Hola de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Pili y estas son las cosas de Pilari. Bueno, si os acordáis en el vídeo de ayer, si no recuerdo mal, creo que os comenté que tenía el mueble debajo del fregadero hecho un desastre, pero como en esta cocina hace tanto calor por la mañana, pues bueno, tenía que buscar un momento en el que fuera a primera hora. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Es tempranito, yo creo que me lo notéis que tengo la cara hinchada todavía y bueno, quiero limpiarlo, reorganizarlo. Os comenté también la posibilidad de comprar un mueble para cambiarlo, pero estoy en duda. Voy a hacer ahora que vosotras me diréis como os comenté. Ahora de todas formas os lo enseño mejor porque ayer fue de palabra. Ahora, mientras vayamos mirando el mueble y vaya limpiándolo, quiero comentaros exactamente lo que yo quería hacer. Así que, sin más, voy a bajaros conmigo hacia el mueble. Vais a ver cómo lo tengo. Os voy a ir comentando lo que me sucede muchas veces con el mueble y voy a ir limpiando y reorganizarlo. A ver si en esta ocasión puedo mantenerlo, porque tengo el ronde en este caso. Ese desorden, la mayor culpable de él soy yo. Así que si te apetece un poquito de motivación para, ay perdóname, para limpiar una zona de tu casa que tienes ahí pendiente de organizar o de limpiar y nunca encuentras el momento, bueno, pues te invito a que te pongas conmigo y cojas ese rincón, que seguro que nos va a llevar solamente un ratito y lo vamos a dejar a nuestro gusto. Y si además eres nuevo por el canal, bueno, pues te invito a que nos acompañas también. Y si cuando llegues al final del vídeo te ha gustado lo que has visto, bueno, pues te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y me dejes un comentario y a que estaré encantada de leerte y, como no, de contestarte. Y bueno, sé que me enrollo muchísimo, que sabéis que yo hablo mucho las introducciones cuando son así los vídeos, hablo mucho, pero bueno, quería daros las gracias siempre. Sabéis que lo hago con bastante frecuencia, pero bueno, ha llegado gente nueva que demás, bueno, igual que las que estáis aquí conmigo desde hace mucho tiempo, son una maravilla de personas que me da gusto y que me deis mucho apoyo, que me deis mucha energía, que de verdad, os lo digo a la que no me conocéis todavía mucho, que cuando leo vuestros mensajes sois vosotras las que me motiváis a mí para que yo siga grabando mis limpiezas, porque os digo, con este calor no tengo muchas ganas de limpiar, pero yo leo un mensaje vuestro y se me van todas, se me va toda la pereza, así que bueno, no me enrollo, que os habéis que me gusta mucho. Voy a mostraros cómo está el mueble y yo os voy comentando. Vale, espero que lo, que se pueda ver bien, si no, ahora voy modificando la cámara. Mirad, a ver, mi mueble de fregadero es de 60, es de 60, las dos, son dos puertas de 30 y como veis, a ver, que os muevo, ahora lo podéis ver, veis el desastre que tengo aquí, a que sí. Vale, este es el cubo de la basura, es el cubo de la basura de Ikea, si me vais a preguntar si lo recomiendo, no. No, porque es muy pequeño. A ver, no lo recomiendo porque sí sé que este mueble tiene un adaptador aquí, que es un extraíble y para sacarlo, entonces sí estaría bien. Yo no compré el extraíble, pero es que cuando iba a mirarlo a Ikea, una de las veces que he ido, eh, me parecía excesivo el precio, no sé si yo lo mire mal, o no, pero es que él y yo nos quedamos a cuadros, pues estábamos las dos horas ese día, y nos quedamos a cuadros el precio que tenía el extraíble, entonces, si tuviera el extraíble, sí sería mucho más práctico, si no, ya os digo que yo, no es un cubo que recomiende, pero bueno, le compré. Luego, bueno, como veis, tengo estos contenedores, que fue lo que os, los que intentaba hablaros ayer, o si vamos a correr, son de ruedas, y se sacan, y se colocan. Vale, mi problema, como veis, aquí en el tubo el desagüe me choca, si los botes que yo pongo aquí arriba, aquí en este, son altos, me choca, muchas veces, y ahí tengo conflicto, pero bueno, luego también yo el rollo de papel higiénico, como lo utilizo para cosas de limpieza, pues le tengo aquí muchas, también, y bueno, eso también forma parte del batiburrillo, de cosas que hay aquí. Bueno, aquí tengo este contenedor, luego iremos viendo lo que tiene. Luego, aquí, bueno, pues esto ya es un poco culpa de todos. Mirad, yo me compré, no hace, perdón, que luego también quiero hacer algo con esto, a ver qué, a ver qué hacemos. Yo me compré esto no hace mucho, que esto lo pones, lo enganchas en las puertas, ya es para echando, pues los desperdicios de las comidas, cuando estás haciendo, la, preparando las comidas. Lo uso, bien poco, tengo olvida, y al final lo uso. Aquí es donde suelo tener los estropajos y las balletas, esta está para tirar, lo dije el otro día y al final la dejé aquí. Que muchas veces pienso de si ponerlo aquí, pero luego me echo para atrás, de colocarlo aquí, así que ocupe menos espacio. Luego ya os sigo comentando, ahí, bueno, donde tengo eso, y donde también, ahí no debería estar, pero estaba tirado, debía estar enganchado en otro sitio, la balleta de los cristales, que es con la que sabéis que limpio las puertas de la cocina. Y luego, bueno, está este otro contenedor, que es más ancho, que pasa lo mismo. Si los puertas no están bien colocados, lo empieza con el desagüe, y con el tapón del desagüe, y al final siempre, bueno, pues ahí crea conflicto. Porque aquí y aquí, pero bueno, lo que os digo, al final siempre me choca. Y eso es el problema, y bueno, pues también como podéis ver, ahora lo veremos mejor, que está hecho de un desastre. Y luego, bueno, el cajón, el mueble, lo que son, las paredes de los muebles están limpias, las puertas están limpias. Ya no puedo decir lo mismo, me voy a poner aquí un poco en el suelo, chicas. No puedo decir lo mismo de la base, siempre está sucia, por mucho que siempre está sucia, siempre tiene restos de comida que se cae, pero bueno, eso lo limpió mucha frecuencia. Lo que peor llevo, y decirme, a vosotras, si no os pasa, os voy a acercar más y sabéis la suciedad que tiene. Bueno, espero que lo podáis estar viendo bien. A ver, suciedad me refiero a que hay migas, y cositas así que cuando tiran las, cuando la tiran a la basura, pues no se tira bien y se cae afuera. Vale, me refiero a eso. Lo que sí, porque esto no es suciedad, estas manchas que tiene de rodar, de arrastrar el cubo de la basura, de rodar los contenedores, de que cuando cae algún producto es como que se va comiendo el color de esto, y me da una rabia, no sé si vosotras tenéis algún remedio para poder limpiarlo y que se vayan esas manchas, porque yo a día de hoy he probado con mil productos y consigo quitarlas, atenuarlas un poco, pero no quitarlas. Que los contenedores están bien, lo que pasa es que uno me choca aquí, y entonces al no sacarlo bien, al final que hacemos, que vamos tirando las cosas. El otro, bueno, pues tienen que ser los botes, hay que mirar la media de los botes para que entren. Y entonces, claro, mi duda está en si compraba esa estantería, que la habéis visto, en fin, si sois como yo que os gusta mirar en estas plataformas para comprar, Temus, En, Alepres, etc, 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 Amazon, cualquiera, porque en Amazon también las venden. Son estas estanterías que son así como a dos alturas, que es una base de plástico, y tiene cuatro patitas, y luego otra bandeja abajo. La bandeja de abajo es la que se extrae, claro, vale, la de abajo se extrae, yo si saco de ella, saco los productos, pero mi duda está en la que se queda aquí arriba, que la que se queda aquí arriba, pues creo que me puede pasar lo mismo, que al no extraerse y yo ir dejando cosas atrás, pues al final no me funcionará. Así que ahí estoy con la duda de qué hacer con ella. Si comprármela, no comprármela, porque ahora tengo que reconocer que no está nada cara, no sé si me salen unas a siete, otras a ocho y pico, otras a nueve y pico, no me parece excesivamente caro el estante ese, pero es que lo dudo. Así que bueno, pues eso, voy a empezar la limpieza. Lo primero que voy a hacer va a ser con el aspirador retirar las migas para luego limpiar, como os digo siempre, las manchas. Voy a probar este, que es el último que compré cuando estuve en acción, no os lo comenté ayer también. Este es fabulosa, limpiador en spray con bicarbonato, pone que es eficiente contra la grasa, tal y dos, que hay que pulverizarlo y dejarlo dos minutos a actuar. Bueno, pues yo lo voy a pulverizar por todo. Y es lo que os digo, que bien huele, huele muy bien. Es lo que os digo, este es uno de mis grandes problemas, por eso de la desorganización de aquí. ¿Por qué? Porque compro productos nuevos, porque los veo y me gustan y compro productos nuevos. Ya le doy también a la anterior, la que estamos puesta, pues le damos a todo. Me huele muy bien, la verdad. Bueno, pues eso, lo que os decía. ¿Qué me pasa? Que yo tengo aquí productos y como sabéis, en la habitación del garaje, es donde guardo pues casi todo, no voy a decir todo porque aquí hay productos. Casi todos los productos de limpieza. ¿Qué pasa? Que yo hay muchos productos de limpieza que los voy moviendo de un sitio a otro. Por ejemplo, aquí ahora mismo, a día de hoy, en este contenedor, hay dos limpiacristales. Y si no hay dos, es que uno se ha ido y ha vuelto el otro. Y ha vuelto otro. Muchas veces hay dos, otras veces están los tres, y los tres están limpiezados. Otra vez no hay ninguno, porque cuando yo he hecho una limpieza, es como lo bajo todo, aquí al final no dejo ninguno. Y eso es uno de los desbarajustes, es una de las cosas que provoca el caos en este armario en concreto. ¿Por qué? Por lo que os digo, bueno, porque yo sé y en mi cabeza está y me pongo, tienes que hacer eso, es que no tienes que hacer otra cosa, es solamente dejar lo que se utiliza en la cocina y no moverlo. Pero, ¿qué pasa? Bueno, que cojo el limpiasuelos, que si lo dejara en el garaje, no le pasaba absolutamente nada. Porque yo, cuando voy a fregar los suelos, el cubo y la fregona están en el garaje. Pero no. Bueno, pues esto lo dejo aquí. Tengo aquí también, el bote mal cerrado, el de los insectos que os digo, que es el que utilizo sobre todo para el porche de aquí adelante, por si acaso, para evitarlo. Porque muchas veces, quieras o no, cuando comes, pasas el aspirador y como no pasas ni siquiera una sola miquita de pan, ya está todo lleno de hormigas. También lo dejo aquí. Luego, ya no utilizo los dos barreños. Entonces, va haciendo efecto el producto, pues yo lo voy contando. Ya no utilizo los dos barreños, sabéis que utilizo solo este. Bueno, pues de todas formas, tengo los dos barreños aquí. Necesidad, ninguna. Bueno, yo los tengo. Aquí tengo, pues sí, es imprescindible, las pastillas del lavavajillas. Vale, eso sí está. El vin. Bueno, esto pues sí tendría que tenerlo aquí en la cocina, porque se supone que es donde más lo uso en la cocina. Pero es que es un producto que tampoco uso, tampoco uso constantemente. Es un producto que uso de forma puntual. Ayer lo hice, me acordé de él y ayer lo hice. Entonces, tampoco tendría por qué estar aquí, invadiendo un espacio, ocupando un espacio innecesario o no. Es que tengo demasiado espacio y no, muchas veces no lo aprovecho como debe. ¿Por qué? Porque mezclo todos los productos. Que yo lo sé, que soy consciente de ello, pero es que ahora vais a ver una cosa. Luego, bueno, los cepillos de dientes que utilizo para las limpiezas, que tampoco deberían estar aquí, tendrían que estar abajo con los cepillos de limpieza. Ahora os voy a hacer una cosa, que esto no me había dado cuenta, para que veáis hasta qué punto llega. En mi casa también es suciedad, de verdad. Mirad cómo está. ¿Por qué no me di cuenta? Porque como chocan contra... Lo voy a pulverizar así, también esto, lo dejo ya con... Como choca con el desagüe, tiro los productos y no miro. Y mira lo que conlleva eso. Que tengo eso, que es un desastre. Luego, sigo, me está haciendo efectos, yo sigo contando. Tengo aquí este ambientador desde hace la torta años y no lo utilizo, pero aquí le tengo por si acaso. La cosa es que no tendría que estar bien. Las bolsas de la basura, sí, claro, no voy a bajar al garaje a cambiar las bolsas de la basura de aquí, de la cocina. El limpiador multiusor de la cocina, pues este sí tendría que estar aquí. Y este tiene que estar aquí. Ese estaría bien. Luego, el jabón Beltrán, pues el otro día lo utilicé y en lugar de bajarlo, lo retiramos aquí. ¿Quién? No lo sé. Probablemente fui yo, no voy a culpar a nadie. El limpiaplaca es que me recomendó una de vosotras, que de verdad lo recomiendo porque deja la placa con muchísimo brillo. También eso tiene que estar aquí. Luego, el embudo, el embudo, no, el... ¿Cómo se llama esto? Esto no es un embudo, es un desatascador. Luego aquí están los inciensos, que se me rompió la... Yo no sé por qué está así. Ahora vais a ver cómo está. Se me rompió la caja donde venía el incienso para los mosquitos. Este es espiral y es antimosquitos. Y es una barreta en cien, es así en espiral, que la ponemos ahí de vez en cuando. Y mirad cómo está esto también. ¡Mono, mono! Limpio, limpio. Voy a pulverizarme también y voy dejando. ¿Os has visto? Ahora vosotras decidme. Si pensé lo mismo que yo. Ahora cuando he sacado todo, con un contenedor, con un solo contenedor, aquí dentro, yo no acumularía tanta porquería aquí. Puse los dos contenedores para llenar todo el espacio, porque había, claro, un contenedor estrecho, un contenedor ancho y el cubo de la basura. Si yo cojo y solo dejo un contenedor, ¿vosotras no pensáis que almacenaré menos cosas? Y que al final lo bajaré. Esto no tiene que estar aquí. Esto no tiene que estar aquí. Esto no tiene que estar aquí. A ver, no es que no tengas que no necesito estar aquí, porque tengo sitio en otro lugar donde podría estar mejor. Esto sí porque es un limpiador también antigrasas, pero bueno, es que ahora mismo tengo uno y tengo dos y los dos a medias. Ese es el problema. El vin tampoco tendría por qué estar aquí. ¿No pensáis lo mismo que yo? Un desastre, de verdad. Vale, bueno, pues mientras os he estado toda esta charla y hemos sacado los productos que hay en los contenedores y todo, que ya verás tú cómo se va a quedar esto. Ahora voy a hacer este estropajo que no raya y voy a limpiar toda la superficie. y luego vamos a hacer este estropajo. Aquí estamos%, No sé si con la luz lo podéis apreciar, pero de una primera pasada, pues tengo que deciros que ha quedado bastante bien en comparación con otras veces cuando lo limpio. Voy a pulverizar de nuevo una segunda vez y lo voy a dejar actuando mientras yo voy limpiando los contenedores, porque ya os digo que voy a echar desde las zonas donde la marca es más profunda, porque si tú pasas la mano no notas suciedad, no está áspero, no tiene otra textura de que haya suciedad en ello, sino que se oscurece y no sé el motivo y me da una rabia, me da muchísima, muchísima rabia. Ahí va haciendo efecto la segunda ronda, voy a limpiar esto y voy a deciros una cosa aunque os parezca tontería, pero las cosas en compañía se hacen mucho mejor, la verdad que sí, y además, yo voy a hablar de mí, además me doy cuenta de cosas que cuando lo hago sola, no veo, un poco de mierda está saliendo. Y a compañía me refiero a vosotras, aunque no estáis ahí ahora mismo, sé que en unos días estaréis y a mí a día de hoy, aunque no estéis aquí ahora mismo me hacéis compañía. Mi madre, ya voy a contar, mi madre cuando yo nací, luego yo también lo he hecho con mis hijos, pero mi madre decía que simplemente mi presencia la daba compañía, soy la mayor, si no lo sabéis, somos tres, yo soy la mayor, el mediano es chico, y la pequeña chica también, Antonio, Erika y yo. Bueno pues, mi madre dice que a la habitación que iba, ahí es que venía a mí con ella, haciendo las cosas, así que aunque no le ha contestado con otro bebé, pero que le hacía compañía. Luego yo eso mismo, tengo que reconocerlo, que lo hice con mis hijos, amigos, cuando nació un ay, que todavía no me habían dado la casa, se retrasó muchos, muchos meses la casa, luego cuando me vine aquí a vivir, mi hijo tenía tres meses, y le tumbaba en la hamaca, y la llevaba la hamaca a todos lados, conmigo, y habitación, y habitación en la que yo estaba, una estaba en la puerta, ahí, y es cierto que me hacía compañía, y vosotras, luego con Leire lo mismo, pero ya las leí de Yuna y haciéndome compañía, como que rajaba mucho, la otra es que os está rajando pronto, os va a hablar demasiado pronto, para mi salud mental. Y eso, y vosotras no estáis aquí conmigo, pero simplemente el hecho de que yo encenda la cámara, y saber que lo vais a ver, ya me acompañáis. Y mientras os estaba contando algo tan odio, que se supone que mientras yo abro y cierro este mueble para coger las cosas, lo tenía que haber visto, no me había dado cuenta nunca hasta que lo estaba contando a vosotras. Es cierto, si yo solo pongo un contenedor y me llevo todo lo demás que tengo sitio para llevarlo, porque tiene su sitio, no voy a almacenar tanto, no voy a guardar tanto, para que estará todo más limpio, pero mucho, mucho, mucho más limpio. Me hace pena, que no me haya decidido a limpiar este mueble antes con vosotras. Pues bastante bien ha quedado, chicas, bastante, bastante bien. Entonces, ahora quiero mirar una cosa con vosotras. Esto es imprescindible que está ahí, no hay duda. Imprescindible. ¿Pero tiene que estar ahí? Sí o sí. El limpiar cristales. Esto también es imprescindible que tiene que estar aquí, está claro, porque es de la cocina. Las bolsas de cocina, de basura también. El desatascador, también. Esto, no. Esto, no. Esto, tampoco es imprescindible. Esto, tampoco, porque no lo uso constantemente. El jabón, tampoco es de aquí. Entonces, para que veáis la leche que me han dado. De verdad, alucino. Estoy alucinando conmigo misma ahora mismo, eh. Tengo este limpiador y este. Este me gusta poco. Pone que este es un limpiador para la limpieza diaria en hogares con mascotas y bebés. Bueno, no me hace mucha gracia. Tampoco tiene que estar aquí porque no es un desagrazante. Para que veáis que me he equivocado y todo. Bueno. Pero este, este es un limpiador también. Y este sí. Elimina manchas grandes y estas cosas lo dice. Entonces, lo de los mosquitos sí. Lo dejo ahí atrás. Sí, no me había equivocado. Este también es un limpiador para la cocina. Se ve perfectamente para la cocina porque es de estos limpiadores que hay que dejar actuar unos segundos. Te sirve para la cocina, para baño. Entonces, sí. Y es que huele muy bien y deja muy bien la superficie. Sabéis que yo la frego en estropajo y con jabón. He hecho productos, pero siempre yo utilizo el lavavajillas para limpiar la superficie y limpia muy bien. Entonces, ahora mi duda está. Este me gusta porque me gusta mucho el olor. Y este me ha encantado el olor que tiene. Pero voy a ser coherente con lo que intento hacer constantemente, que es gastar productos. Lo conseguiré. A mejor cualquier día lo veis por aquí de otra vez. Vale. Voy a dejar este aquí. Y ahora, decirme, decirme vosotras si no estaba haciendo las cosas mal. Y ser sinceras que no pasa nada. Para eso las amigas están para lo bueno y para lo malo. Para decirse las verdades y no camuflarlas. En un solo contenedor tengo todo lo que necesito. El lavavajillas, ya sabéis que tengo el dispensador en el en el fregadero, por lo cual necesito las pastillas de lavavajillas. El limpiador de la inducción. El eliminador de mancha. Bueno, el limpiador para las superficies. El limpiacristales. Las bolsas de la basura. El desatascador. Y para los mosquitos. Todo esto no tiene que estar en la cocina. Entonces, si yo ahora me llevo todo eso, lo voy a meter aquí para bajarlo. ¿Qué me decís, chicas? ¿Qué os parece? Ser sinceras, ¿no era ridículo toda la cantidad de cosas que tenía aquí? ¿No era una tontería todo lo que almaceno aquí para luego no utilizarlo? Cuando el sitio donde puede estar no lo tengo. Y es que si yo me bajo al garaje todos los días para coger los productos con los que voy a limpiar, tendrán que estar todos en el mismo sitio, ¿no? Y aquí simplemente lo puso en la cocina. Mirad, el rey sale perfectamente, por lo cual lo voy a sacar y ponerlo ahí. Como te digo, siempre la galleta la tengo aquí. Bueno, casi siempre está aquí puesta la galleta. Mirad, el rollo de cocina está mucho mejor. La basura tiene más movimiento. Y ahora mi duda es esta. Esto. No sé si pegarlo aquí. Muy bien. La vida he puesto yo... Nunca he puesto yo nada en las puertas. Sí he visto mucha gente que los tiene, los cacharritos estos para guardar los paños, pero a lo mejor claro, no tienen espacio y no necesitan ponerlo aquí para eso o simplemente lo puedo dejar aquí. decirme. A ver, comentadme. Yo ahora mismo, una vez que he visto cómo ha quedado el el mueble, yo creo que tampoco siquiera necesito ese otro, ese estante. Porque al tener más capacidad para poner en dos alturas productos, seguro que lo lleno de cosas innecesarias. De verdad, decirme vosotras, que os lo veo en comentarios. Sin más, ya me despido. Hasta mañana con un próximo vídeo. ¡Ciao!